Bueno, muy buenos días a todos los bomangueses. Vamos a arrancar el hable con el alcalde número 21 del 3 de julio del 2018. El 26 de agosto decimos nunca más. El 26 de agosto decimos nunca más. Queremos comunicarle a la ciudadanía que ya la politiquería se está organizando para capturar la gobernación y la alcaldía. No sé qué preferencias tenga, pero seguramente las preferencias por la alcaldía son muy grandes, pero eso van a ser una dupla para volver a llevar a la ruina las dos instituciones como la han llevado, como la llevaron a la ruina en la administración pasada y que yo soy simplemente tesorero de todos los robos que hicieron. pero lo grave es que están algunos de los futuros candidatos renunciaron al Senado de la República para aspirar a la gobernación. Eso es lo que yo escucho. Pero quiero comentarle a la ciudadanía para que sepan el fondo de el trasfondo de todo esto. Miren, pedí una relación sobre lo que gana un parlamentario en Colombia. salario y prestaciones y beneficios 50 millones al mes. Tiquetes aéreos 2 millones 400 para un total de 52 millones 400. También tienen adicional una unidad de trabajo legislativo que son 80 salarios mínimos que valen 36 millones 850. Tienen un celular con, me imagino que minutos indefinidos. Tienen algunos cuatro camionetas, dos en Bogotá y dos aquí. Pero pongámosles que sea una y una camionetas blindadas con chofer, con gasolina, con aceite, lubricante, seguro SOA, por cuenta de todos los contribuyentes colombianos. Miren. Eso vale 10 millones cada una. Son 10 la de allá y 10 la de aquí son 20. Si tienen dos allá y dos aquí, pues serían 40 millones. Esquema de seguridad. Que eso lo paga otra unidad allá. Más o menos sin detallar el bruto total del costo de un parlamentario, son 120 millones de pesos al mes. Pero ahí sí ningún trabajador en Colombia tiene estas ventajas. El salario se lo parten aquí así. Sueldo básico, 8 millones. Es decir, para que no hayan impuestos sino sobre los 8 millones. Gastos de representación, 13. Y otros gastos que ponen ahí, 10 millones 331 mil 821. Y tienen dos, un mes y medio de prima adicional, media ahorita en junio y una completa en diciembre. Eso da más o menos el costo total de un parlamentario, alrededor de 1.600 millones de pesos al año. Pero yo quiero decirles que hay algunos parlamentarios que tienen las señoras metidas en el Estado, en el municipio, en el departamento, en los ministerios, en los institutos descentralizados, aquí en el acueducto. Entonces yo no entiendo un parlamentario con un sueldo de 50 millones de pesos que le entran al bolsillo, le quite la oportunidad a una persona, a un colombiano, de poderle prestar servicios en los ministerios, departamentos administrativos, gobernación, municipio. Y aquí todos los ojos los tienen en el acueducto, que es una vaca de leche. Pues hay unos que tienen así y están renunciando al Senado para ganarse a la gobernación, para lanzarse y las señoras en el acueducto. Imagínense esa inequidad que tienen. Entonces aprovechan el poder es para meter toda la parentela en el Estado. Eso es bueno que lo sepa la comunidad. Imagínense después de que repitan eso lo que van a hacer. El uno senador, el otro también senador, el otro gobernador, bueno, eso es impresionante, las agallas que tienen para pasar de agache y comprar los votos. Y yo le digo a la comunidad, el que roba para llegar y compra votos, llega a robar. Eso sí que no me vengan con esos cuentos mentirosos que no son reales. También quiero comunicarles varias cosas. Señor fiscal, aquí el doctor Carlos. Mire, tenemos denuncias desde el 2016, mire. No pasa nada. Febrero del 2016, doctor Carlos. Marzo del 2016, no pasa nada. Mayo del 2016, no pasa nada. Marzo del 2016. febrero, abril, mayo, 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 2016. Es impresionante la lentitud y estos procesos dentro de dos años prescriben. Y quedan frescos, se roban todo y no pasó nada, ni investigan, ni hacen nada. Y el cuento es que no les alcanza el personal que tienen. Pero ¿qué le van a alcanzar el personal si todos lo tienen engavetado? El problema no es de personal, es de actitud. 2017, mire todas las que tenemos. Todas estas son del 2017. Así es imposible curarle toda la corrupción que tiene. Miren, todas estas son del 2017. Miren, todas estas. Son impresionantes lo que han hecho. Y están muertos de la risa. Esperando a qué hora son las elecciones para venirse en aquel alcaldía a volverse la robada. Miren, denuncias del 2018. Dicen, pendiente de erradicado. Ni siquiera lo han erradicado. Eso fue en enero del 2018. Aquí dice, irregularidades, proceso de compra, predio, motores, TSA. Nada. Falsedad, resolución número 393, Secretaría de Planeación Municipal. Fiscalía y estructuras. Fiscalía 5, estructura y apoyo de febrero del 2018. Irregularidades en la inspección de actos de reconocimiento de la Curiaduría 2, Urbana de Bucaramanga, pendiente de asignación a abril del 2018. Falsedad en documento público. Falsificaciones aptas de inicio. Una resolución en Fiscalía 6, mayo del 2018. Pendientes de erradicado. Usurpación de funciones públicas. Simulación, investidura o cargo. Uso de documento público falso. Falsedad personal contra Gabriel Fernando Afanador. 29 de mayo del 2018. Ya lleva más de un mes. Todo esto. En total, tengo entendido que tenemos allá 58 denuncias penales. Fuera de las 4 o 5 que están atendiendo el manantial del amor. El resto totalmente parado. Vamos a ver si impulsamos eso. Porque eso es corrupción. Esconder los papeles. Falsedad. No hacerlos. Hacer procesos totalmente inocuos que terminan sin ninguna prueba fehaciente. Yo le he dicho a todos allá. Yo no soy abogado. Ni soy investigador. Siga la plata. Siga la plata. La chequera el contratista. De 6 meses antes de que le adjudicaran el contrato. Porque así, aquí se hacían contratos y los vendían 6 meses antes de firmarlos. Entonces le hacían los pliegos. Los mismos contratistas hacían los pliegos, me han dicho. Aquí hay un proceso que yo les avisé en uno de los conversatorios. Que contrataron por 40 millones un estudio y cobraron 2.832 millones de pesos. ¿Te imagines eso? Con eso hubiéramos hecho 10 canchas para la gente más pobre. Se robaron los de 10 canchas. Y hay frescos. Entonces, les quería comentar eso. Aquí me pasa la persona encargada de llevar de la representación del municipio como víctima. Dice, señor alcalde, las denuncias graves por las que pasaba en la Secretaría de Planeación en cabeza de Mauricio Mejía Bello, falsificación de reconocimiento del plan de implantación y precisión cartográfica del año 2015, para predios que la Corporación de Defensa de la Meseta Bucaramanga le vendió a Distracón en más de 2.450 millones, siendo rural y protegidos. Pero es que ahora a la Procuraduría el damia ambiental no es un delito grave y los autores de estas conductas están en libertad. También fueron denunciados. O sea que todo eso que ven que están tumbando y que se tumbaron para entre Girón y Florida, todo eso lo hicieron, al parecer, con documentación falseada. Eso se llama el cartel del volteo de las tierras. Eso produce tetramillones. Y ahí hay metidos algunos que nunca han trabajado, nunca, con el mercado. Siempre ha sido funcionarios públicos. Y tienen más de 50 mil millones. Y tienen plata para comprar elecciones y seguir en lo mismo. Entonces, y eso todo es en contravía de lo que ellos dicen defender. Y son tan descarados que compran todos los votos y eligen parientes, y eligen amigos para seguir en lo mismo y proteger el Estado. y la gente están en contra de la Cucuho ignorando y traicionando los intereses de la gente más pobre. Eso es lo que hace. Eso no es política. Eso son ladrones, atracadores de cuello blanco. Eso no es política. La política es generar felicidad. Bueno, también quiero comentarle que estamos ya recibiendo o tratando de hacer una investigación a ver cómo recibimos propuestas de estudios de semaforización, a ver cómo hacemos para poner al día la red semafórica que ya tiene 25 o 30 años, que ya cumplió su vida útil y que estamos todos los días remendando y llega un momento de que ya prácticamente es imposible reactivar el buen servicio de esos semáforos. Eso es una noticia buena. Vamos a mirar cómo hacemos los estudios y luego conseguir la plata para hacer esa obra. Tengo entendido que en Bogotá ya arrancó, allá vale como 250 mil millones, pero es que allá es 10 veces más grande que aquí. Dicho esto, ah, se me olvidaba. Doctor Edgar, usted sigue criticándome, pero no me trae la denuncia penal contra mí. Usted dice que yo es un ladrón, un atracador, un torcido que me ha robado todo, pero no pone las denuncias penales en la fiscalía. Y es pretendiendo llegar aquí a la alcaldía. Vamos a ver cuántos votos saca. Acuérdese que usted le vendió a Claros solamente 1.700 votos y dice que le sacó 200 millones de pesos. Entonces, yo no sé uno si con 1.700 votos pueda aspirar a la alcaldía y todos comprados. Entonces, vamos a ver cómo es eso, porque eso sí sería un descargo. Pero Felipe tampoco me ha dicho nada, absolutamente nada, sobre la manifestación, sobre la soliditud que le hice, que nos cuente qué hacía en el tercer piso allá y de dónde tiene toda esa plata que tiene cuando nunca ha trabajado en el mercado. Ha sido solamente empleado público. Si ha sido empleado público, es imposible tener toda esa plata. Y el otro también es Jaramillo, que ahora es importador, pero ahora es el tesorero de Richard Aguilar, que le carga la maleta. Y también aparecieron por allá de contratistas de Girón. Sería bueno que el alcalde de Girón, el doctor John, verificara eso y no se mete en esos líos. Entonces, después lo ponen a no dormir. Bueno, dicho eso, empezamos con las preguntas que a bien tenga hacerme la comunidad, no sin antes advertir que las de la semana pasada quedaron todas totalmente respondidas, todas están satisfechas y vamos a arrancar ahora este hable con el alcalde respondiendo inmediatamente las que yo tenga conocimiento al respecto, o si no, en el curso de la mañana y en el curso de la semana estaremos respondiendo todas. Y nuevamente, el 26 de agosto decimos nunca más. El 26 de agosto decimos nunca más. El 26 de agosto decimos nunca más. Arranquemos. Fabián Contreras, buenos días ingenieros, muchísimas gracias por ayudarnos con el problema del ruido de la discoteca de Yagú. Tan pronto usted dio la orden, la Secretaría de Ambiente se puso en contacto para dar solución, el sonido disminuyó considerablemente, eternamente agradecidos mi familia y todos los que vivimos aquí. Ojalá todos los mandatarios fueran así honestos y diligentes como usted, eso sería otro país. Necesitamos un presidente como usted, que otro guardeciente. Bueno, muchísimas gracias. Y esté pendiente, hay un nivel de decibeles que es permitido dentro de las normas que hay aquí municipales en la Secretaría de Salud. Cualquier abuso de esa norma, hágame el favor y me la hace saber. Y ya como por segunda vez la violación, nos toca sellar, nos toca sellar eso. Elio Díaz Mantilla consulta cómo va lo del contrato a la malla vial. El de la malla vial tengo entendido que ya cerraron la licitación, llegaron 60, 70 propuestas, estamos en la calificación de las mismas, luego después de la calificación es audiencia de adjudicación, luego notificar al ganador, luego hacer el contrato. Yo creo que después de adjudicación, para no hablar mentiras, dos meses más esperados. Esto es terrible, todo el camino que está diseñado para hacer eso, pero me toca cumplir esas normas que están vigentes y que son de obligatorio cumplimiento para todos los procesos de la contratación pública. Julio César Hernández lo saluda, le dice muy bien, señor alcalde, una pregunta a la carretera que sale de Café Madrid, que baja a Bocas, de ahí para abajo es una trocha. Gracias. De Café Madrid, que va para Bocas. No, nosotros nos toca con la plata, el peaje es la que va de Bucaramanga, Río Negro, Aguachica y va para la costa. Nosotros, yo no sé hasta dónde tendremos que llegar, esa es la que vamos a atender y que estamos haciendo los estudios, vamos a arrancar o la virgen la cemento. Edith, don Santamaría, Bucaramanga tiene policía de inmigración, consulta, porque hay muchos venezolanos, nos llenamos, nos llenamos y ¿qué plan hay? Los venezolanos se vienen allí por la frontera, por San Antonio y Cúcuta, y de ahí para acá yo tengo entendido de que ellos tienen libre movilidad en el país, así no tengan legalizada la entrada. Pero es un exo de una magnitud tal que no hay quien pueda detener eso. Lo único que puede detener eso es que Venezuela cambie la economía allá y en vez de seguir extrayendo y extrayendo petróleo, se pongan ahí a trabajar en el campo que es realmente el trabajo genuino, la verdadera industria, la agroindustria, que es la que genera realmente puestos de trabajo. Mientras que eso no ocurra, y como eso quién sabe cuándo será, pues nos toca aquí sufrir ese éxodo que tiene de venezolanos a Colombia y que no tenemos con qué atenderlos. Diana Vázco los saluda, buenos días, alcalde. En el barrio Condado de Fidelaltar iniciaron obra en los Juegos de Niños y Cancha de Fútbol que hace más de un mes. Quitaron los Juegos y dañaron la cancha y no volvieron los contratistas. Así que todo quedó dañado y encerrado con polisombras. Creo que estaba mejor antes porque por lo menos funcionaba. Ahora solo son escombros y los niños no tienen dónde jugar. Los contratistas de vez en cuando se ven, pero no se ve adelante de la hora ya que solo van a chatear. Condado de Gibraltar. Condado. Ya me hagan ya a Fanny a ver que ni había escuchado eso. Sí. Seguramente hay contratistas. Se saca la licitación con unas condiciones. Llegan 40, 50. El que califique con todo lo que se exigió y lo compruebe que lo tiene, hay que adjudicarse. Y de pronto todo eso que nos dice, como no tenemos la capacidad de la verificación total, sino simple documentos que entregan las cámaras de comercio con el RUN, más las certificaciones que traen, nos quedan contratistas que no responden y pensaban de que iban a seguir como antes que era, adjudicando contratos, cobraban todo, se robaban todo y no hacían nada. Como ahora no pueden hacer eso, entonces miren las consecuencias que tenemos. Pero esas son las reglas del juego y me toca cumplir. A ver, ¿cómo es el cuento? Fanny, es que me están contando, contado, condado Gibraltar, que allá el contratista se fue, no aparece, se llevó los juegos, mejor dicho un circo eso. ¿Qué le dice usted a la comunidad? Alcalde, ese es el contratista de presupuestos participativos que está inscribiendo las cámaras, están ajustando unas especificaciones para luego continuar. ¿Y por qué no las ajustaron antes de sacar la licitación? Alcalde, porque es que es un tema con el piso de las cámaras que se mejoró, se mejoró las especificaciones. Pero yo en eso ya llevo dos meses escuchando eso. No, ya, ya, ya finalmente, ya entregaron ese contrato para iniciar. A ver. Entonces, esta semana estamos iniciando con... Pero, ¿se gastaron dos meses en decir qué tocaba hacer en el piso? No, no, señor. ¿Cuántos? ¿Tres? No, fueron como 20 días en la definición del piso de la cámaras. Aquí la gente me dice que llevan más de dos meses allá, que no aparece el contratista. No, no, señor. Ya esta semana inicié. No, mi pregunta es, ¿desde cuánto está paralizado eso? Eso hace 15 días, alcalde. Más o menos que aplicaron la primera capa y están esperando para aplicar la segunda capa. Entonces, otra fecha, ¿cuándo empezó el contratista? El contratista empezó hace como cuatro meses. Porque es que como son varias canchas, alcalde, entonces ellos van interviniendo una por una. ¿Cuatro meses pintando una cancha? No, son 11 canchas, alcalde, son 11, 11 canchas. Entonces ellos van interviniendo por cada frente, trabajan una cancha. Bueno, ¿qué le digo aquí a los ciudadanos que están llamando? ¿Para cuándo ellos ya pueden ir a jugar? El contratista activa esta semana se inicia con la segunda capa y en 20 días ya pueden estar... Digo una fecha. Digo una fecha. Diga una fecha. Para el 26 de julio, alcalde. Ya tienen terminada esa cancha. Bueno, ok, chao. Bueno. Dice que el 26 de julio. Yo como que ni creo eso. Yo le pongo por allá para el 10 de agosto. Pero bueno. Ese es el Estado. Es tanto los controles que hay, que terminan, pues se roban todo y nadie responde. Porque son tantos los que controlan que no controlan ninguno. Entonces, esto es consecuencia de todos esos controles y todos esos trámites que hay que hacer interminables y preguntarle como a 20. Y fuera de eso, el contratista que se gana la obra tiene derechos protegidos del Estado. Póngale 10 de agosto para no hablar mentiras. Esté pendiente y si el 10 no está, actuamos aquí con mano dura, corazón firme. ¿Qué ha pasado con la iluminación de la cancha de negro fútbol que su administración construyó en el barrio El Porvenir? Está completamente a oscuras hace cuatro meses. Agradezco su gestión. ¿Cierto? Es por la compra de la iluminación. ¿Recuerdan que dijeron que venía? Es por venir la gran dotota. Es bien importante preguntar la fecha. Bueno, vamos también a preguntar. A ver qué pasa. Dejamos esto stand-by. Otra pregunta mientras que me comunico aquí con la oficina de alumbrado público. Daniela Doveñas, buen día, señor alcalde. Quiero saber si se puede hacer algo con el Polideportivo de Ciudad Bolívar, ya que lo usa es las unidades tecnológicas de Santander y a los presidentes del barrio nos sacan de las canchas para que puedan ingresar los de esta institución. Pues no, sí, es medio difícil. Imaginen, que me toque a mí irme. Usted entra, usted no, usted sí entra, usted no entra. No, entonces tienen que arreglársela. ¿Pero el Polideportivo está arreglado? Claro. Sí. De hecho, en esa pantalla, todavía aparece ya también cómo está el Polideportivo. Claro. Eso sí es para la comunidad. Me queda muy difícil, la verdad. Daniela, ponerme yo de celadora allá de si usted entra, usted no entra, usted no entra. Eso es para todo. Tienen que aprovechar los canales institucionales de ediles y la comunidad en general, sin ellos, si quieren. Y se pongan de acuerdo el uso del Polideportivo. Porque el resto sí es decirles mentiras, de que les voy a arreglar esas mentiras. Toques que se pongan de acuerdo la comunidad, en qué horas, cómo van a actuar. Porque tengo entendido que las unidades tecnológicas, la gran mayoría de los estudiantes, es después de las 5 de la tarde. Entonces, entre el día me imagino que están desocupadas las canchas. Organícesen allá, en lo que yo pueda ayudar, después de que se organicen, en respetar ese horario, ahí sí me llaman con el mayor gusto ya. Daniela. Daisy Carrillo lo saluda desde el Trapiche, de San Cristóbal, que de Cuesta. Le agradece mucho por toda su gestión, y lo único que le pide es, por favor, no deje de defender el agua de Santander. A ver, Daisy, estamos en eso. Desde que arrancamos, desde la campaña estamos, nuestro oro es el agua. Y en eso nos hemos sostenido, no con caprichos, sino con argumentación. Yo como ingeniero civil, con algún recorrido de ejercicio de la profesión, sea algo de hidrología y de hidrogeología. Por lo tanto, tocar el páramo, independientemente de la línea que determinó el ministerio, es matar el agua. Si matamos el agua, matamos la vida. Entonces, siempre, mientras que yo esté aquí, la posición será la misma. Ya, el fin de semana pasado, tuve conocimiento de que el gerente de Minesa, aquí en Santander, el doctor Montoya Bossi, renunció a Minesa. Es decir, ya esa representación que tenía el doctor Montoya, ya no existe, y les tocará poner allá otra persona. Entonces, ese es el primer triunfo que nos damos, que es la dimisión de él en vista de la posición firme de toda la ciudadanía, de todas las organizaciones que representan la vida y de la administración municipal defendiendo el páramo. No permitimos, al menos mientras que yo esté aquí, de que vayan a tocar el páramo. Ya al que venga, él tomará sus propias decisiones a ver qué va a hacer si continúa con esa posición o sigue, va a vender la opinión y la acción de él a Minesa. Liliana, Marcela Humana. ¿Liliana? Sí, señor. Buenos días, alcalde. La pregunta es, ¿cómo se justifica que en una ciudad como Bucaramanga el valor del pasaje urbano valga 2.300 y en una ciudad como Bogotá, que es cinco veces más grande, por lo tanto los buses deben hacer recorridos más largos, el pasaje valga 1.700. Adicionalmente, el sueldo promedio en Bogotá es de 2.500.000 y el de Bucaramanga es del 1.200.000, por lo que el porcentaje del sueldo que se destina a transportes es menor en Bogotá que en Bucaramanga. El transporte público es un servicio esencial para los ciudadanos y en Bucaramanga sale más barato recurrir a la ilegalidad para no afectar el bolsillo, ya que los colectivos piratas cobran menos de lo que vale un bus. ¿Estaría dispuesto a ajustar el valor del pasaje urbano para que sea acorde al contexto socioeconómico de la ciudad? Gracias por su atención. Mire, Liliana, Marcela, eso es cierto lo que usted dice, totalmente cierto. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder bajar? Unificar el transporte. Que todas las personas que vayan por la misma línea puedan subirse a varios buses con el mismo tiquete sin que tenga que volver a pagar. Eso es lo que estamos haciendo. Segundo capítulo, mirar qué capacidad tiene la ciudad de entregar subsidios. Estamos mirando a través del área metropolitana a ver si puede aportar 200 pesos por pasajero. No sé en qué estrato. Seguramente será para los muchachos que están estudiando en las escuelas o en los colegios, hasta donde alcance la plata. Porque es que no podemos dar subsidios sin tener la plata en el banco, la apropiación presupuestal. Pero lo que usted dice, Liliana, Marcela, tiene toda la razón. Entonces, ¿yo qué he hecho? Hacer los estudios para hacer la unificación. Porque aquí hay dos operadores de la concesión, que es Movilizamos y Metro Club 5. Pero esos dos operadores son dueños de 14 empresas. Y esas 14 empresas le compiten al mismo Metrolínea. Y ese sistema no resiste esa competencia. Y en eso estamos. Al parecer, nosotros... Yo pensaba que éramos capaces ahorita el 30 de junio. Pues no fuimos capaces. Culpa mía. Los funcionarios del área metropolitana y los funcionarios de Metrolínea no fueron capaces, a pesar de las presiones que yo le hice, nos tocó reprogramar, hacer aprobar en la junta del área metropolitana la vez pasada, la junta pasada, un nuevo cronograma. Y ahora está de gerente la doctora Laura Rodríguez, la que era antigua gerente del acueducto, para que nos ayude a sacar adelante eso. O sea, Liliana Marcela, todo lo que dijo usted es cierto. Gonzalo Olarte. Señor alcalde, en el parque de los niños no deberían comer tantos cepos. Allá hay buenas bahías. No se complica tanto con el tráfico, pero cada 10 minutos pasa. Seguramente. Habrán otros sitios. Llámeme allá al director de tránsito a ver por qué se ponen a poner cepos donde hay bahías de parqueo. Y no los ponen aquí en la 35, en la 15, en la 34, en la 33, en la 32, en la 27. Entonces, que yo quiero ver una cronología, un programa de los sitios donde vamos a poner cepos. Y cuando tengan despejado eso, ahí sí nos vamos para el parque de los niños. Esta pregunta también es para el tránsito, alcalde. Hola, Germán. Es que me están diciendo aquí, Gonzalo, que un ciudadano que está conectado, con hable con el alcalde, que por qué la policía no tiene un programa de dónde colocar cepos y se van a colocar cepos donde no los tienen que colocar. y ponen ejemplo el parque de los niños y todos los carros botados en la 27, en la 33, en la 15, en la novena, en la calle 36, en la 35, en la 34, en la 32, en la quebrada seca. Entonces, eso me están preguntando. ¿Qué les digo? Alcalde, nosotros tenemos ahorita cuatro UBI, y esos carros van rotando. Digamos, el que tenemos para Cabecerra, hoy voy a los sectores de Cabecerra, mañana cuatro diferente, pasa mañana otro, vuelve, vuelve el mismo día, como esté la situación, va volviendo. Pero vamos tratando de darle, abarcar toda la ciudad, con cuatro metros, pues no vamos a dar la intención de comprar otros dos para abarcar cada día más la ciudad. Pero no hay un sitio determinado que aquí no se puede entrar, no, nosotros tenemos en el centro, el centro de Rato lo sacamos para que nos ayude en San Francisco, y nos pasamos para el otro lado. Pero ¿será que habrá unos sitios donde la gente es más necia de dejar botar en la calle el carro? ¿Por qué no nos concentramos? Eso es lo que dice Gonzalo, el ciudadano. Alcalde, mire, yo personalmente he participado en un ejemplo, hasta 35 con 12, en la calle Pedatonal, quitamos los carros de la 35 con 12, cuando pasamos a la 13, ya está otra vez lleno en la 12, pasamos a la 14, y nos volvemos y está otra vez llena. Eso es algo. Pues eso usted recoja plata, póngase pues ahí. Nos íbamos sancionando y vamos haciendo eso, ese ejercicio, pero decir que lo estamos acabando, eso es mentira, alcalde. No, es lo que dice es, no, Gonzalo lo que dice es, si hay unos sitios donde dejar el carro en la calle es más traumático, ¿por qué se van para el parque los niños que hay bahía? Alcalde, digamos, en el parque los niños tratamos de defender la ciclorruta, en ese gimnasio que hay ahí enfrente, eso es lo que más atacamos, porque vale, nos parquean todas las motos en la ciclorruta, entonces atacamos ahí donde hay una iglesia, está... No, es por la 26. Por la 26 también, pues la misma gente le queda, digamos, tengo a esta señora Rosadelia Serrano, la hermana de Rafael Serrano, que llama y escribe y saca por las redes todo el día, porque ya ahora vive ahí y nos vive atacando por las redes, de que ahí no hacemos nada, que eso es un desorden, es más, atacan, hasta nos venimos tácticos, que es una esquina lo vive atacando, entonces también pasamos de vez en cuando alcalde por ahí para tratar de descongestionar esa vía ahí, porque ahí está la bahía, pero también los parquean en el carril de enfrente. Bueno, ya escuchó Gonzalo, usted dice una cosa, Rosalía, la hermana de Rafael Serrano, Prado es del frente, dice Rosadelia, dice otra, el director de tránsito, otra, y si con... y qué hacemos con 20 opciones de opinión, qué hacemos. Sí, es difícil actuar al día alcalde. Entonces nos toca es que, Gonzalo, pues no dejes el carro en la calle y se le acaba el problema a usted. Eso es lo que hay que hacer, porque es que imagine, hay 350.000 carros, ¿cómo hacemos? Y todos indisciplinados. ¿Ok? Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Muy amable. Tenemos otra consulta para tránsito de Jonathan García, dice Alcalde, buenos días, un saludo. Tengo una inquietud, ¿hay alguna entidad que haga guía a las entidades de tránsito y transporte para evitar tanto atropello y persecución? Sí, ahí está la procuraduría, está la personería, está la contraloría municipal, que ellos tienen que someterse a todo lo que es lo disciplinario y cumplir con todas las normas fiscales. ¿qué es lo que le persiguen a él? No, dice solamente eso. ¿Pero qué es lo que le persiguen? manifestó, no sé. Claro, allá si usted ve que están robando alguna cosa, mándeme a mí y mándele a la contraloría municipal. Si ve que los policías de tránsito están borrachos, no atienden, son groseros, mándeme también a mí, mándele también a la procuraduría y a la personería. Luis Omar Díaz, ingeniero, un favor, tenemos un inconveniente en Norte Club con lo del sendero peatonal. Los señores de Confenalco y los de Invisbo no nos hablaron desde un principio por la verdad y nos sentimos engañados. Somos 240 familias que nos vamos a ver afectados y de paso para pedirle otro favor. Nos entregaron y no nos hicieron una cancha para la diversión de los niños y la necesitamos. Le agradecemos mucho su colaboración. Luis Omar, pues yo tengo entendido, yo he ido allá, los apartamentos, pues a mí dentro de lo que hay ofertas hasta del sector privado, pues yo digo que son puestos y tienen una vía que tienen unos parqueaderos y está pavimentada, tiene iluminación. No entiendo lo que él dice que peatonal. ¿En dónde es lo peatonal? Me tocaría mirar, yo con mucho gusto Luis Omar averiguo con Echel Patricia a ver qué es lo peatonal. Un sendero peatonal. Un sendero, ese sí no sé. Ese sí no sé y si estaba en los planos desde el inicio. Y segundo, el otro tema que toca es la cancha. Vamos a mirar si en los planos de urbanismo estaba localizada una cancha. Yo creo que eso sí tiene toda la razón hay que mirar a ver cómo les hacemos una canchita para que los niños y también los jóvenes y los adultos vayan a jugar de alta calidad como las que usted está viendo aquí. todo esto lo hicimos nosotros y compare esto con lo que hacía la politiquería que compra votos y nos regala abandono, desolación y ruina. Mire lo que hicimos. Hay que llamar Eche Patricio. Berli García los saluda. Señor alcalde ¿Quién? Berli García. ¿Berli? Sí, señor. Dice, señor alcalde, necesitamos que nos visiten en el Parque Extremo para que usted mismo vea el estado de la pista de Bicicloss ya que tenemos muchos deportistas de nivel nacional e internacional y el estado de esa pista no es la mejor de esta manera si no podemos representar a Santander y dejar en alto el departamento. Bueno, esa pista le costó a los santandereanos 7 mil millones que es simplemente una compactación con una sinuosidad de una tierra que tenía que cumplir con alguna especificación. 7 mil millones. Yo voy allá y yo me echo cruces ir a cobrar 7 mil millones es el ataraco más grande que le han hecho a Bucaramanga. Eso lo hizo Fernando Vargas Mendoza. Tres adiciones. Mal hecha. No cumple con las especificaciones de la Federación Nacional de Bicicloss. Hemos hecho lo que hemos podido porque como se robaron todo no hemos podido intervenir. Aquí me dejaron fue tesorero de todos los robos que hicieron y yo me pongo canzón diciendo pero es que toca decir porque la gente piensa que esto es aquí pilas de plata. Eso no es así. Aquí se robaron todo. Ya están tomando tinto en la triada por allá en el Club Campestre en el Club del Comercio y por allá en Punta Betín. Entonces yo quiero que la gente sepa eso. Entonces hemos hecho lo primero que hicimos fue destapar todo el sistema de drenaje. Lo arreglamos. Ahora como son pistas sometidas a interperil con pendientes del 100%. Cuando hay invierno cuando hay agua aguaceros pues empieza la erosión. Tocaría tener un presupuesto vigente todos los días allá arreglando como debe ser pero no tenemos la plata. Entonces hacemos lo que podemos de acuerdo con las migajas que nosotros tenemos aquí presupuestales y que las hemos conseguido a base de eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos. Jorge Noguera, ingeniero, buenos días. Me gustaría saber qué respuesta tiene de Metrolínea respecto a la ruta para los barrios que se encuentran en la quebrada seca con Novena para abajo barrios como Santander, Don Bosco, Girardot, Los Ranchos, barrios de los cuales no cuentan con ruta de Metrolínea. Las personas de estos barrios no pueden usar este medio y debemos pagar doble transporte o pagar servicio informal como mototaxistas o en su defecto subir a pie hasta la carrera 15 con quebrada seca. Muchas gracias. Bueno, Jorge, eso es cierto, pero es que a veces voy a explicar un poquito qué es Metrolínea. Metrolínea es un ente gestor. Adjudicaron unos contratos. Esos contratos a todos los concesionarios les pagamos por kilómetro. Es decir, si el bus va desocupado hay que pagar los kilómetros de recorrido. Entonces, ¿hasta dónde podemos extender el Metrolínea? ¿Hasta dónde la caja D? Porque si seguimos extendiendo como son kilómetros y no pasajeros pues se genera un déficit. Hoy Metrolínea le está debiendo a los concesionarios algo así como 35 mil millones. Es decir, han recorrido más kilómetros que los pasajeros que han recorrido en esos kilómetros han pagado. La diferencia es de 35 mil millones en ocho años. Esa es la verdad. Entonces, para eso es que estamos haciendo la unificación. Pero la unificación no puede ir hasta la última casa del último barrio. Porque vuelvo y repito, como es kilómetros y hay que llevar dos pasajeros pues dos pasajeros valen 4 mil 600 pesos y los kilómetros creo que hay unos a 8 mil, 9 mil pesos. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Juan Carlos Belandia los saluda. Señor alcalde, buen día. ¿Qué está pasando con los empleados del acueducto? Llevamos más de una hora y los cajeros se hacen los bobos tomando café, hablando entre ellos. Es el polvo que sean así de conchudos con los ciudadanos que somos los que pagamos para que ellos reciban su sueldo. Cierto, Juan Carlos. Hay unos funcionarios que no quieren entender que el que le pague el sueldo no es el alcalde. Es la misma que está el hombrecito que está pidiendo servicio, ese que está enfrente le pague el sueldo. Y están en el sindicato. Y el sindicato, pues yo no puedo decir porque con las muestras que ha dado el sindicato, al menos en esta administración, ha sido de una comprensión total. Pero hay unos muérganos ahí que no quieren trabajar. Eso va a tocar sacarlos. Sacarlos sin hígado, tomo de su indemnización y chao. Esos que se vayan no se ganan ni el 10% de lo que ganan allá. Allá es una vaca de leche donde yo fui el único que tranqué todo eso de lo que había allá de desabuelo del sindicato en contravía de los intereses de la gente. Y no solamente del sindicato, de los directivos, todo lo que producía el acueducto lo cogían ellos. Hasta el año pasado, después de 100 años, les logré sacar 1.600 millones de pesos para hacer la calcha del cristal alto. Y este año, 8.000 millones. Y el año entrante, obligación, el acueducto tiene que producir y a sus propios dueños, que son los ciudadanos, los usuarios del acueducto, 25.000 millones. Ya no vamos a permitir más el jueguito que tenían, que hacían un presupuesto, simplemente para darle gusto al sindicato y a los de la administración. Todo eso que dice es cierto, Juan Carlos. Vamos a ver cómo le corrijo. ¿Qué pasó? ¿Llamamos la secretaria general? Sí. Espere tantico, vamos a llamar la secretaria general. Y sería bueno, Juan Carlos, que me dijera, eso es tener una identificación y que me la mande por el WhatsApp. ¿Cuál es el que no a quién? ¿Qué hubo, Juliana? Alcalde, buenos días. ¿Cómo le ha ido? Aquí hay un ciudadano, Juan Carlos, que me está llamando y me dice que va a pagar el agua, que hay unas colas monumentales y los cajeros tomando tinto, viendo pornografía en el computador, hablando por teléfono, de todo, y no atiende. Entonces, ¿qué hacemos con esos que no tienen compromiso ciudadano y son empleados públicos? ¿Vamos a seguir con ellos ahí? No, alcalde, para eso hay una propuesta concreta que se presenta en la próxima junta y todo el tema, digamos que... Sí, pero no es trasladar a toda esa gente que no sirve por otro lado, porque esas son las soluciones que dan, que dan allá y aquí también, que este no sirve, trasladémoslo por otro lado y traigamos uno que sí sirve. No, señora, el que no sirve hay que votarlo, eso es traicionar los intereses de la gente. Hay que votarlos. Si el señor, si el señor ya, digamos, tiene una denuncia concreta contra, porque, digamos, el de... Pero eso la ven, ven las colas, pero ven las colas, la toma, eres tinto, todos tienen cistitis, todos en el baño. La misma fila, digamos, adiente para hacer paros de caja y también adicciones de cajillas para que juegue del baño. Entonces, a veces, digamos, si hay mucha concurrencia de personas para ser atendidos en temas de fecueres, desafortunadamente, pues, en el digiturno también tienen que hacer la fila. Entonces, póngales unas cámaras encima de los que están trabajando con audio y los controlamos. ¿Cómo así? Sí. Si los dueños del acueducto son los ciudadanos, no la burocracia es acá allá. No, por supuesto que, o sea, en eso sí, yo creo que estamos haciendo muchas cosas y hay mucho por mejorar. La única manera de mejorar es sacar los que no quieran trabajar, los que traicionan el interés de la comunidad. Eso no hay que trasladarlos, es votarlos. No le tengan miedo a eso. Eso está claro, digamos. Pero claro, pero no votan a ninguno. Pero es que, alcalde, a veces las personas, digamos, también se parcializan en la medida cuando tienen afano de una cola larga. Pero es que yo escucho muchas quejas y cuando son muchas tiene que haber razón del ciudadano. Porque es que la burocracia siempre los malos son los que le pagan el sueldo a la burocracia. Imaginen eso. Es decir, los malos son los paganinis. Déjeme, yo voy a proponer acá que se haga una revisión. Pero yo no permito que toda esa basura la lleven para otro lado. Cuando viene la gente para el puesto. Bueno, es que todos tienen cistitis. Va a tocar ponerles encima que no se sienten en un taurete sino de una vez en un inodoro. Sí, señor. No, voy a... Pero eso de estarlos trasladando toda la basura que no sirve trasladarla para otra para dañar otra sección. Eso es absurdo. Eso no lo ve uno sino en la administración pública. Para los públicos no son trasladados. O sea, ellos son donde siempre los que se han han habido trasladados en el tema de PQR que es donde han habido unas restricciones en la atención a ventanilla. Pero hay cajas que tienen o que no, que son los mismos detienes. De todas formas, si hay pocos cajeros, esa es una realidad, pero pues igual nosotros nos estamos moviendo con lo que tenemos. Pero sí se... Lo que se contempló la gerencia con la dirección comercial y financiera es todo el tema de tercerización de casos. nosotros no somos expertos en manejar dineros, en asumir los riesgos propios de la plata y eso debe hacerlo el que pasa. Y son personas las que están actualmente que seguramente, no sé si todos, pero seguramente tienen capacidades para sí apoyar otros procesos que sí están, digamos, con mayor necesidad de atención. Bueno, pero no empiecen a trasladar, vuelvo y repito, como no sirve traslademos y nombremos otro. Vaya a ver si Avianca hace eso, vaya a ver si el éxito hace eso, vaya a ver si una empresa cualquiera que sea, el que no sirve lo sacan. No, alcalde está claro, o sea, el que quiere prestarse temas que no son... Es que el problema es que sobran por lo menos doscientos allá, entonces todos marranean. Pero... si eso fuera mío, funcionaba con trescientos, porque no produce y no para la nómina, eso es un absurdo, una empresa con un billón de patrimonio produciendo solamente para los empleados, eso no se ve sino en el sector público, eso tiene que producir rentabilidad social. rentabilidad social, no es que elegir en plata al municipio, sino hacer como Medellín, las uvas, unidades de vida articulada. es una empresa industrial y comercial del Estado, una empresa con una estructura de esta, usted tiene toda la razón, al lacionista hay que darle su plata y eso como se hace a través de la distribución de dividendos, porque digamos que el esquema nuestro es distinto a empresas públicas de Medellín, pero el de nosotros sí es muy parecido al de las filiales de Medellín, y piensemos en la electrificadora y ellos ¿cómo hacen la distribución social, la inversión social? Pues distribuyen a sus accionistas públicos y también a los privados para que gasten sus dividendos en inversión social. Bueno. Es una realidad en la que nos estamos moviendo para poder hacer eso realidad y materializarlo el otro año. Bueno, ok, chao. Es bastante, bueno, ahí escuchó Juan Carlos. eso es terrible y mañana estoy demandado por allá a la OIT en Ginebra y yo no sé dónde porque les exijo a los trabajadores que cumplan con su obligación contractual. ¿Qué más? Jorge Martínez, buenos días, alcalde, deprimido de la carrera 17 con diagonal 15, hace mucho el alumbrado público interno no sirve, es un poco de inseguridad. calle 17 ¿dónde arriba? Carrera 17 con diagonal 15 es el que une para él. Bueno, le agradezco Jorge, vamos a a llamar al alumbrado público porque usted tiene toda razón, eso tiene que tener mantenimiento permanente, ya se ve por allá el pie ferretería al día, con el mayor gusto vamos a atender eso. ¿qué otra? Fabián Acevedo, señor alcalde, todo el tráfico de la carrera 33 para la autopista pasa por Diamante 2, el ruido, la contaminación es grande, además... ¿Pasa por dónde? Por Diamante 2. Por Diamante 2, sí. El ruido, la contaminación es grande y además si queremos cruzar la calle caminando es imposible ya que los vehículos no paran. ¿Quieren obscurciones, unas cebras o reductores de velocidad? No, reductores de velocidad no se puede porque eso es poner trancones, entonces la cola es mayor, entonces me vienen los de la cola. No. A ver, Fabián, todo el que compra un apartamento sobre una vía como esta tiene que saber que hay ruido día y noche. Eso no es... Usted lo sabía cuando lo compró y todo el mundo lo sabe. Ahora, que para pasar de un lado para otro tengo entendido que hay el motor este y hay un puente teatonal. Lo que pasa es que no podemos en cada puerta hacerle un puente porque ¿cuánto vale eso? Y eso no es lógico. En Europa se camina un kilómetro y no les pasa nada, eso es salud, pero aquí queremos es que todos lo tengamos, eso no se puede. Tocaría subir los impuestos 20 veces más para poder atender las solicitudes individuales de los ciudadanos. Entonces, sin embargo, con el mayor gusto voy a mirar si hace falta un puente, si tenemos cómo hacerlo, de dónde sacamos la plata y todo el tiempo que gastamos en la licitación. pero tengo entendido que allá hay un puente del motor este y otro más adelantico. Lo que pasa es que no queremos caminar, eso sí es muy difícil. Rosa, Antonia Maldonado. Rosa. Sí, señor. Señor alcalde, los vecinos del barrio Asturias 2 esperamos su apoyo para legalizar nuestro parque. Creo que es el único que no contamos con un sitio de estos. ¿Para legalizar nuestro parque? Yo pienso que es que le construyan un parque, tal vez. No, yo creo... Porque dice que es el único barrio que no cuenta con un sitio de estos. Bueno, voy a ver iguales, Rosa. Asturias 2. Asturias 2. Yo lo que entiendo es que hay unos avivatos vendiendo las cañadas para hacer vivienda a base de todas esas trampas que hacen aquí en planeación municipal en el área metropolitana y en en la corporación de defensa para voltear a tierra. Pero le voy a averiguar. Asturias 2. Yo por allá he escuchado eso es al pie de Metrolínea, de la oficina de Metrolínea. Yo creo que es a mí. Porque tengo entendido que un avivato que vendió las zonas de cesión, las zonas de afectación, amparándose en que cuando piden la licencia no los obligan a escriturar los salvos. Entonces quedan vivos a favor y luego los venden. Santiago Lagos, señor alcalde, sería interesante seguir con un legado de lógica, ética y estética. ¿Tiene algo en mente para las próximas elecciones de la alcaldía? Pues todavía falta mucho por recorrer y es una decisión ciudadana, no mía. Yo hice lo que me toca, que es espantar todos los ladrones de aquí en la alcaldía que tenían infectado esto de amigas y amigos de todo. Y fuera de eso como habían ríos de plata en el gobierno nacional alcanzaron a trasladar un billón de pesos, un billón. ¿Pero qué le hicieron a los pobres? Díganme, nada, cero, cero. Y ellos dicen que ellos representan el interés de los más pobres en el consejo municipal. Mentiras, los traicionaron. Entonces, si siguen vendiendo la gente los votos, esto no lo arregla ni Mandrake, ni Pinochet. Entonces, ustedes tienen que tener claro el día de las elecciones por quién van a votar. Y esa es la clave, no quejarse más, es votar de acuerdo con lo que tengan en mente y lo que le dicte su corazón. Bueno, yo quiero agradecer a los bomangueses haber atendido esta horita de todos los primeros días hábiles de la semana del programa Hable con el Alcalde. Y no quiero terminar sin volver a repetir lo siguiente. El 26 de agosto decimos nunca más. El 26 de agosto decimos nunca más. El 26 de agosto decimos nunca más. Feliz mañana y un abrazo a todos los bomangueses. Gracias. y un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!